¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito su cariño junto a mí Pero es que yo la extraño de verdad Pero es que yo no puedo más vivir Pero es que yo la quiero de verdad Pero ella no te quiere decir Olvírala, olvírala, olvírala Cuida esa mujer porque es ajena Cuida la gente en las penas Pero es que yo la quiero de verdad Necesito su cariño junto a mí Pero es que yo la extraño de verdad Pero es que ya no puedo más vivir Pero es que yo la quiero de verdad Pero es que yo la quiero de verdad Ojalá, olvírala, olvírala Ojalá, olvírala, olvírala ¡Suscríbete al canal!